JQ Producciones y Oromar Televisión te traen una noche cargada de música y glamour. La cuarta edición de los premios Video Control, desplegados en dos grandes eventos, la alfombra roja y la gala de premiación. Los premios Video Control, jueves 8 de octubre en el Bellavista Club, Porto Viejo, Ecuador. Con el auspicio de Trofeos M&M, Hotel Poseidón Manta, Renato Espinel, César Alarcón, Fiestas y Banquetes, Roberto Sornosa, Sonido e Iluminación, Hotel Ceibo Dorado, Bellavista Club y Buquillas, Baby Security, American Grill Restaurant, Radio Macro Digital, New Graphy Service, Gigantografía y Accesorios y Ban, Radio Capital, Casa Menestra, Los Pinchos de la 26.